¡Grabando! Que tiene profesión Ella viene arreglada Y con su cuerpo en equis No le preocupa nada Menos su bendición El Chugardari El Chugardari El Chugardari Se lo compró El Chugardari El Chugardari El Chugardari patrocinó El Chugardari El Chugardari El Chugardari Se lo compró El Chugardari El Chugardari El Chugardari patrocinó Ya se puso chichis Y se arregló los labios Trae muy buen culito Que en cara operación Se la pasa en los bares Los fines y los antros Rodeada de amigas Tirando reventón Ahora ya trae coche Anda por todos lados Dirá que es de su padre No me la trago yo Y cuando se lo quite Dirá que está chocado Entra en las piezas Ahí mete el verguenzo El Chugardari El Chugardari El Chugardari Se lo compró El Chugardari El Chugardari El Chugardari Patrocinó El Chugardari El Chugardari El Chugardari El Chugardari Se lo compró El Chugardari El Chugardari Es Sugar Daddy patrocinó